Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo otro look porque bueno, he visto que el primer look con la cámara nueva que os he servido pues os ha gustado bastante y entonces he dicho, bueno pues me ha animado y voy a hacer más aparte que a mí también me ha gustado entonces, hoy os traigo un look en tonos marrones, con un tono marrón un poco extraño que ahora lo veréis, y el delineado este en verde, que bueno a mí nunca me he pintado de verdes y todo eso y bueno pienso que para las chicas que tengamos los ojos marrones oscuros, pues este tipo de look queda bastante bien entonces, los productos que voy a utilizar son súper asequibles exceptuando igual el primer potion de Urban Decay pero bueno, podéis utilizar cualquier prebase porque bueno, yo he utilizado esta porque ya os dije en el vídeo anterior que me gustaba más por la cremosidad que tiene y lo untuosito que es y lo fácil que se trabaja con él vale perdón bueno, pues empiezo ya sin más dilaciones aplicamos el primer igual me pongo una de edema en el pelo para que no me estorbe el pelo así, no os ríais de mí así, en plan chiqui chuki parezco tontita ahora mismo bueno me pongo por todo el párpado debajo de la ceja eso es y con la yema del dedo pues lo voy trabajando vale tarda un poco y tiene en absorberse la verdad pero me gusta que sea así también echamos por la línea inferior y bueno una vez que ya está voy a coger un pincel de esto es así que se le suele decir lengua de gato entonces un pincelito de estos tal que así y voy a coger esta sombra de Bourjois que es de es bueno esta que es de nylon bueno pone que la textura es de nylon y la verdad es que yo doy fe de ello y el tono pues brown se llama brown así sin más y bueno ya veis el marroncito que es tiene así como un ligero destillito en marrón más oscuro todavía y entonces bueno cogemos el pincel impregno de producto y voy a empezar haciendo como una especie de delineado pero un poco grueso siempre lo más cerca posible las pestañas superiores pero un delineado gruesito entonces bueno ya sabéis que yo me estiro el ojo y vale voy a coger un poquitín más ok ya sabéis que me gusta oscurito perdón por los moquitos que tengo pero sigo un poco de moquera de la gripe que acabo de terminar de pasar vale vale una vez que tengo esta especie de delineado en plan grueso voy a coger otra sombra y con el mismo pincel esta también es de bourgeois de estas de nylon y esta es en el tono brun nylon este de aquí brun nylon y bueno es que no sabría deciros que tipo de colores bueno ahí lo veis es así como una especie de marrón plata raro entonces cojo el mismo pincel bueno deciros que este look es súper rápido lo que pasa es que yo me tomo mucho tiempo pero vamos sé que vosotros igual lo hacéis más rápido que yo y lo mismo voy a hacer una especie de raya gruesa encima de la que acabo de hacer eso es y vale cojo un poquitín un poquitín y voy a hacer el movimiento este que hice en el video anterior para el lagrimal ¿por qué? porque voy a hacer ahí una especie de punto de luz vale yo me lo hago así ya os dije que yo me lo hacía así y de hecho no me va mal vale ya tengo digamos el lagrimal iluminado ahora ¿qué pasa? que tengo que conseguir este oscurito entonces ¿qué es lo que voy a hacer? pues con la sombra de antes siempre estoy jugando con dos sombras cojo el pincel de difuminar ya sabéis que estoy usando este de Sigma de me venía de regalo tengo también el de MAC pero bueno me apaño mejor con este por lo cortito que es entonces entonces ah no perdón este pincel no voy a coger voy a coger este tipo boli impregno el producto de la sombra marrón de antes y voy a dibujar la cuenca del ojo como el video anterior de este extremo hasta aquí hasta más o menos la altura del ojo ¿vale? entonces y ya sabéis que yo lo barroce dentro eso es y haciendo este movimiento se va depositando la sombra en la cuenca del ojo vale ahora ¿qué es lo que voy a hacer? pues vamos a difuminar el corte y eso es vamos difuminando ahí vale aún está más clarito que este lado entonces volvemos a coger el producto y volvemos a marcar la cuenca y haciendo movimientos circulares lo que hago es subir un poquitín la sombra para que no quede solo en el párpado móvil y así crear esa especie de efecto de de manchado como suelo decir yo vale y lo mismo difuminamos eso es vale ahora ¿qué voy a hacer? antes de continuar ahora voy a usar el lápiz iluminador de cejas de del iplus y por este lado ya sabéis y yo ya voy a iluminar el arco de la ceja generosamente ahí lo veis y con el dedo lo mismo lo voy a difuminar me encanta este producto por cierto y así vale ahora vuelvo a coger la otra sombra la rara y voy a coger el pincel este de antes y como vemos que que se ha comido un poco el marrón el color este entonces voy a hacer así en la bolita taca taca así y ya está y ahora con una especie de pincel de abanico como este que son para eliminar el exceso de polvo entonces yo cojo y hago así eso es ahora ¿qué voy a hacer? pues voy a coger un lápiz verde metalizado como este de de Body Shop que es en el tono vibrant emerald bueno vibrant emerald a mí este lápiz me encanta es súper cremoso y baratitos entonces voy a hacer una línea superior gruesita no tengáis miedo a ay que gorda no, no pasa nada porque el efecto ya veréis que no es nada feo perdón por los moquitos vale bueno pues ya tengo lo que es el delineado delineado entonces ¿qué hago ahora? cojo la sombra marrón y con el pincel este ahora lo que voy a hacer es echar en la cuenca o sea en el extremo del ojo más marrón para que se vea más oscuro eso es y lo subo para arriba y difuminamos que es de lo que se trata todo el tiempo todo el tiempo difuminando jo tengo un catarrazo todavía eso es vale cojo el lapicero ahora sí está quedando igual de oscuro eso es y y ya más o menos está ahora voy a coger un pincel como este y cojo la sombra marrón y voy a delinear la línea inferior tengo muchos moquitos un pincel un pincel así Gracias. Muy bien, ya tengo el delineado. Ahora voy a coger el lápiz negro. Yo voy a utilizar en este caso el de MAC, el tono Feline. Enfócame. Ahí está. Y voy a delinear la waterline. Las dos, ¿eh? Tanto la de arriba como la de abajo. Vale, ahora, ¿qué es lo que hago yo para delinearme la de arriba? Yo no tengo esa habilidad que tienen muchas de meterse el lápiz así y cerrar e ir haciendo así. Yo me cojo un bastoncito y como tengo unas pestañas muy largas, me las levanto y como ya se ve la línea, me la pinto. Y no suelo aguantar bastante porque me lloran mucho los ojos. Y siempre pinto hasta esta altura. Esta parte de aquí no me gusta pintarme la waterline superior. Vale. Uf, madre mía, me llora el ojo. Vale. Vale, entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues primero... Los ojitos que me lloran. Vale, vamos a coger este y voy a marcar otra vez el lagrimal que se... De haber llorado. Eso es. Ya está. Ahora sí que sí. Vale, ahora rizamos las pestañas. Bueno, ya sabéis. Bueno, es que este rizador ya no me está haciendo nada realmente. Y cojo... Bueno, ya sabéis la que he visto y se olvidó anterior. La que estoy usando. La false lash effect de Mass Factor. La edición esta que sacaron de 10 euros en rosita. Supongo que todavía hay igual ahí, no lo sé. Y rizamos las pestañas. O sea... Maquillamos las pestañas. Y generosamente. Vale. En las inferiores voy a echar también... Pero poco. Eso es, así. Como... Para que queden un poquitín marcadas. Vale. Ahora ya sabéis el rubor. Voy a utilizar este de Astor que me ha gustado mucho. El Jewish Pitch. Jewish Pitch. Con... La brocha... De Sigma. La F40. Vale. Entonces. Cogemos el producto. Y ya sabéis que yo me lo pongo en los extremitos. Y esta vez no voy a utilizar dos colores. Solo voy a utilizar este. Nada más que es un colorete muy suavito. Y me gusta mucho. bueno, espero que os esté gustando dejaré fotos porque la cámara sí se ve muy bien pero cuando me estoy mirando yo aquí en la cámara luego lo paso a Youtube y no se aprecian realmente bien los colores, o al menos eso pienso igual vosotros lo veis bien vale, una cosa así como muy natural se me ha caído vale, y por último por último de los últimos voy a coger este labial de Kiko que me lo compré en Málaga en compañía de Jenny nuestra Jenny queridísima en el que además que ella lo tiene y me dijo lo tengo y yo digo sí pues te voy a copiar y la verdad es que me encanta es un tono este 92 y es un nude pero no un nude cualquiera es como un rosa muy muy bonito y la verdad es que lo uso mucho sobre todo para el trabajo podríamos aplicarle un gloss pero yo lo voy a dejar así pues bueno me he hecho para atrás para que veáis el look así un poco más en otra perspectiva pues este es el look chicas espero que os haya gustado me está ya la batería diciendo que me queda poquita batería o sea que me tengo que despedir rapidito así que nada bajamos un poquito espero que os haya gustado que os suscribáis que dejéis comentarios si tenéis alguna duda de precios de algún producto me decís no sé creo que a las que tengamos ojos marrones ya os he dicho que queda bonito no sé a mí me gusta el toque este de marrón con verde pues me ha gustado y luego los tobios así rosinos pues nada chicas que por cierto en el vídeo anterior he tenido unos comentarios muy entrañables y sobre todo muchísimas gracias porque no me esperaba comentarios así nunca así que nada muchos besos para todas gracias por todo y lo que os digo siempre portaros bien y cualquier cosita correo electrónico comentario o privados por youtube o lo que queráis un besito chao o lo que ha hecho o lo que ha hecho Gracias.